...con Sergio Fidalgo, director de ElCatalán.es. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Aquí estamos en la República de los Locos, automáticamente, ya sabéis que estos han creado una república y están pirados, con lo cual, lo que estáis viendo es básicamente el cada día. Bueno, a ver, cuéntanos, a ver si eres capaz de explicarnos qué es lo que está pasando esta vez. Está pasando lo que tú has dicho que está pasando desde hace años, que es que Rayun se están a matar, que lo de la falsa unidad del separatismo siempre ha sido una mentira, siempre todo el proceso fue una mentira para pelearse por Esquerra y Junts para ver quién era el primer partido y que han llegado ya a sus últimas consecuencias. De hecho, Esquerra ya hace tiempo que se ha dado cuenta que tiene que desembarazarse de Junts y, si te fijas, en los últimos meses, todo lo que ha hecho Esquerra es separarse. Acuérdate que cuando la famosa mesa de diálogo de Sánchez, Junts quiso oponer a gente del gobierno catalán, Junts los vetó. Acuérdate que Laura Borràs, teóricamente, la presidenta del Parlamento, que era represaliada por el malvado Estado fascista español, pues Esquerra votó a favor de suspenderla en su carro y no olvidemos que es la presidenta de Junts. Acuérdate que el día de la diada, teóricamente esa maravillosa manifestación separatista que todos van juntos para pedir la República Catalana, este año Esquerra se ha desmarcado porque la ANC, quien es quien la monta, está escorrada hacia Junts y critica a Esquerra. Por lo tanto, lo que ha pasado ayer, aunque han tenido la excusa de la cuestión de confianza que pidió Junts, no deja de ser un paso más en este intento de Esquerra de matar al padre. Matar al padre en el sentido que el padre es convergencia, Puyol es el padre del nacionalismo, es que requiere ser una nueva convergencia y para eso ha de matar a convergencia. Y por lo tanto, Echar a Puchero es no más que un paso en esta dirección. Pero ¿por qué Junts para Cataluña pretendía presentar una cuestión de confianza a Pérez Aragonés? Porque Junts tiene un problema. Junts tiene dos almas. La más pragmática, la que tú has dicho, que intenta preservar a los 300 altos cargos en sus puestos, que es Jordi Turull y prácticamente todos los consellers que están en el gobierno autonómico. Y por otra parte está el sector que yo llamo lunático, Laura Borràs y el señor de Waterloo, Puigdemont. Que claro, el de Waterloo, ¿qué quiere? Follón para que nadie se olvide de él. Si el gobierno catalán gobierna placidamente con Esquerra al mando, Puigdemont ya no es el presidente en el exili. Pasa a ser un señor que está comiendo mejillones en Waterloo. A Puigdemont le interesa el lío continuo. Y a Laura Borràs, que por supuesto, por su situación personal, insistimos, recordemos que está imputada y casi suspendida de su cargo, también le interesa el follón continuo, básicamente, para poder vender de que su actuación personal no es una presunta corrupción, sino que es una operación del Estado contra una separatista abezada como ella. Por lo tanto, el sector que domina Borràs y Puigdemont, que es muy amplio, pues quiere lío. Y el sector que lo que quiere es comer caliente y seguir teniendo una política clientelar, que es la de Turull, pues no quiere lío. Pero claro, eso significa que los dos sectores de Junts están continuamente a la greña. Y parece ser que Turull hace pocos días se fue a Waterloo, habló con Puigdemont, y Puigdemont le hizo ver, oye, chico, esto se va a romper, tú eres el secretario general, ¿qué prefieres? ¿Un partido fuera del gobierno, pero unido, o un partido, digamos, partido en dos con 15 diputados en el gobierno y al resto nos hemos ido? Entonces Turull, que quiso ganar tiempo y por lo tanto intentó seguir las doctrinas de Puigdemont, le vamos a tender un pulso a Esquerra. Por eso es la cuestión de confianza. También es cierto que tuvo una taca de cuernos Junts porque es cierto que Junts no avisó a Esquerra que iba a decir lo de la moción de confianza, pero ojo, el día anterior también fue desde el Aragonés porque Aragonés tampoco avisó a Junts que iba a decir lo de la cuestión de claridad. Acordaros que hizo, que anunció lo de pedir un referéndum a la canadiense, lo hizo en el Parlamento, y eso Moncloa lo sabía y Moncloa tenía el visto bueno de Moncloa de que lo iba a hacer. Otra cosa es que Moncloa luego se haya hecho el tonto, pero Junts no lo sabía. Con lo cual, la primera al deslealtad la hizo Esquerra. Pero claro, como Esquerra tiene la presidencia, es quien hace y quien deshace. Bueno, entonces va a Pierre Aragonés y cesa fulminantemente a Puigdemont. Pero ahora vienen, proponen a otro y ya está, se arregla el tema, ¿no? Depende. Eso sí sea, digamos, lo que querría Turul. Turul lo que le interesa básicamente es ganar tiempo. El gobierno está roto, se puede romper en una semana, o sea, mañana, de aquí a una semana, o de aquí a tres meses, pero ya Junts tiene claro que tiene que salirse básicamente porque en medio Junts quiere irse y sobre todo el Junts, digamos, que tiene a la gente más popular. Borràs y Puigdemont siguen siendo dos activos electorales muy importantes. Pero lo que quiere Turul es, bueno, si nos tenemos que ir, hagamos unos meses, primero, para que nuestros altos cargos hagan más caja y para que podamos repartir el suficiente dinero entre los medios de comunicación y los ayuntamientos para llegar a enero o febrero y que en mayo, que son las municipales, aún dure el efecto de lo que hemos dado. Si se van ahora, automáticamente en mayo nadie se acuerda que estos han estado en el gobierno y a las municipales les pueden ir muy mal. Es lo que querría Turul. Por eso se está hablando de que van a intentar que la militancia vote o que pone a otra persona en el puesto de Puñeró y ya hablaremos. Pero claro, los que quieren romper, quieren romper ya. Y esta dialéctica va a ser la de los próximos días. Hoy ha habido una reunión muy larga en Junts, pero lo importante se va a ver la próxima semana porque no está nada claro. Eso es ya lo lógico. Lógico, o sea, ponemos a otro y seguimos y desde dentro minamos. Pero claro, insisto, Turul tiene claro que Puigdemont y Borràs quieren largarse ya y Turul tiene claro que si esos dos dicen que se largan, medio partido se va y no puede permitirse ese lujo. Pues había quien decía incluso que propondrían a Laura Borràs para que sustituyera a Puigdemont, lo cual también sería interpretado como una provocación justamente por estar imputada. Claro, se hablaba de Laura Borràs, incluso se hablaba, porque Laura Borràs sería una provocación demasiado evidente. O sea, una persona que ha sido suspendida por el Parlamento, tú la presentas como candidata a la vicepresidencia, incluso la misma opinión pública vería que estás haciendo trampas. Pero se hablaba también de Albert Batet, que Albert Batet no está imputado, es un peso pesado de Junts porque es el portavoz parlamentario y fue el que anunció en el Parlamento lo de la cuestión de confianza, con lo cual no está tachado por la corrupción, es también, digamos, una humillación para Aragonés si lo acepta y tiene un peso. Ahora mismo se habla de muchas cosas. Lo importante básicamente es al final si Turull lo hará convencer a Borràs y a Puigdemont que le den unas semanas más para poder rehacer las filas y seguir acumulando dinero para los meses de sequía si se largan del gobierno, porque insisto, en Cataluña todo depende de la generalidad, tú sabes perfectamente, son los altos cargos, son la pasta que dan a todos los digitales, a todas las emisiones de radio, a las televisiones, eso se hace desde la generalidad. Si estás fuera y no olvidemos que Jules ya ha perdido TV3 que la domina la izquierda, si encima se queda sin dinero para repartir a los medios privados va a pasarlo muy mal y cuando se juega el sí, el sí es sí en las municipales en Cataluña como en todas partes, quien realmente da la estructura de partido a un partido son las municipales porque son miles de concejales, miles de cargos públicos, miles de asesores, miles de técnicos y miles sobre todo de personas a las empresas públicas. Si tú pierdes las municipales y te borran, tu partido desaparece. Jules sabe que se la juega en las municipales y por lo tanto lo que intenta Turul es no rompamos y lleguemos a las municipales con un mínimo de recursos para poder ganarlas o al menos no quedar muy lejos de Esquerra. Si Esquerra arrasa en el resto de Cataluña y el PSC arrasa en la metropolitana, Jules pasa a ser un partido de tercer orden cuando no olvidemos que hace cuatro años era el partido más importante de Cataluña. Bueno, estará el gobierno roto pero le pondrán una tirita porque yo coincido en eso de que estos no sueltan el tema de 250 altos cargos en esos sueldos, toda esa implantación territorial de cara a esas municipales, todo el dinero que reparten. Bueno, yo creo que este es simplemente un capítulo más de los muchos que seguiremos viendo, ¿no te parece? Es que estoy de acuerdo contigo con una diferencia. Es que tú y yo estamos hablando de la antigua convergencia que conocíamos que es la de la puta y la ramoneta, la de ir sacando cositas, pero es que Puigdemont y Borràs es un sector muy fanatizado, sus parámetros son otros y ese es el problema, que Junts ya no es un partido al uso, Esquerra es más predecible en este sentido, incluso la CUP porque de la CUP ya sabes lo que te puedes esperar, de Junts es al contrario porque Borràs y Puigdemont se ponen de acuerdo mañana y se parten por la mitad. Entonces, no solamente ya está en el tema de enchufar a gente, es que la situación personal de Puigdemont ya no solo depende de los 300 tíos que tienen enchufados la llena y tal, depende de lo que le den a él en Waterloo y Borràs obviamente que está emputada y que a lo mejor sabe que de aquí a un año está en tres rejas pues claro lo que está buscando es meter follón entonces Junts tiene un calajal ahora considerable ¿sabes quién gana de todo esto? Gana Sánchez porque posiblemente si al final Junts se aparta Esquerra va a pasar a ser dependiente del PSC que es lo que Esquerra quería evitar porque Esquerra tiene una posición muy cómoda aquí no dependían del PSC porque tenían a Junts y la CUP y en Madrid apretaban a Sánchez si aquí Sánchez consigue que el PSC sea decisivo porque Junts se va automáticamente Sánchez pasa a ser el amo porque tendrá los votos de Esquerra garantizados los de Bildu van con los de Esquerra y por lo tanto tendrá estabilidad hasta el final de su mandato aquí es lo que se juega se juega si Junts se va Esquerra no solamente Esquerra gana quien gana es Sánchez porque Esquerra lo pasará mal pero Sánchez se va a forrar se va a forrar a nivel digamos ya me entienden al final a nivel de apoyo político porque podrá rebajar los precios Muy interesante ese análisis la verdad seguramente es lo que están buscando el beneficio de Sánchez pero bueno yo me imagino que tanto Puigdemont como Borràs por muy fanatizados y lunáticos que puedan ser saben que como rompan van a quedar desaparecidos en el sumidero de la historia y reducidos a la nada a la intrascendencia ¿no? Hombre yo espero que sinceramente yo sinceramente lo que nos interesa más al constitucionalismo es que sigan juntos y que se sigan peleando ¿Por qué? Básicamente porque mientras estén así mientras más juntos estén y más se peleen menos van a avanzar en el Uturralama Fe porque el Uturralama Fe ya no lo habla en cambio si Esquerra gobierna con el PSC que el PSC está ahora mismo a lo que Esquerra quiera simplemente a cambio del apoyo en Madrid el Uturralama Fe continuará avanzando por tanto nos interesa que se sigan peleando en el gobierno para que la gente incluso se arte y vea que el separatismo no va a ninguna parte y están todo el día peleándose y a lo mejor ahí conseguimos que partidos más decentes los partidos pues Pogos Partido Popular Ciudadanos Valens pues se hagan un hueco mayor simplemente por cansancio o porque el separatismo directamente se quede en su casa y no vaya a votar harto de tanta mangancia pero bueno sí que es cierto yo creo que Turul como tú piensas también es muy posible que al final se imponga porque son 300 altos cargos y sobre todo son muchos alcaldes que se juegan las municipales de aquí a unos meses y que quieren irse a hacer la campaña con el consejero de la Generalitat de turno al lado diciendo que va a dar subvenciones si se han ido del gobierno el consejero no estará porque están en la oposición y eso lo van a perder es lo único que yo creo que puede hacer que Puigdemont y Borràs por mucho que a ellos les interese romper al final traguen cuando tengan un montón de alcaldes y buena parte de altos cargos diciendo que rompemos pero después de mayo que es lo que todos pensamos que después de mayo cuando pasen las municipales romperán pero bueno Cataluña está tan loca por culpa del separatismo que es una banda de fanáticos que todo puede ocurrir Un culebrón de lo más interesante Sergio Fidalgo director del catalán.es gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables Gracias a vosotros porque sin vosotros la lucha la resistencia al separatismo no sería lo mismo Ahí seguimos Muchas gracias Hasta luego Venga